Claro, tiene que ver con esta situación que genera el COVID en algunas áreas. Puede generar negocios legales, por ejemplo, vinculados a las videollamadas, pero también genera estos negocios truchos ilegales de los test. Han aparecido en hoteles, en páginas web, en la calle, en distintos lugares. Y en México se empezó a detectar mucho, y lo vamos a mostrar en algunas placas, este aumento del negocio de los test truchos para detectar COVID. Estos son los datos, mirá. Por ejemplo, en Marketplace de Facebook, ahí se venden pruebas de antígenos a 130 pesos. Y lo que promociona es que con unas gotas de sangre ahí prometen detectar el coronavirus. ¿Perdón, 130? ¿Nuestros? No, son 130 pesos mexicanos. Ah, ok. Está bien, igual es barato, ¿no? Después, son kit de presuntas pruebas de PCR, también, en unos más de 200 pesos. Pero en definitiva, ¿qué es lo que hacen esto? Hay un aumento de pedido de resultados negativos de COVID no mayor a tres días de viajes. Eso es lo que ocurre. Entonces, empiezan a pedir en muchos lugares que tienen que ver para el ingreso a un país, o en los distintos aeropuertos, estos test que a veces son difíciles de conseguir. Entonces, ¿qué aparecen? Aparecen estos negocios ilegales para cubrir esa demanda. Te voy a mostrar en las otras placas en qué consiste este negocio. Mirá. A ver. Consiste en llegar a los aeropuertos y ofrecer eso. Es uno de los lugares donde es más atractivo este negocio ilegal. Como ustedes mencionaban, llegaron desde Cancún turistas argentinos que se habían hecho presuntamente las pruebas con estos test truchos. Y hay posteos para que tengamos una dimensión del negocio de estos test piratas que registran más de un solo posteo, más de 3.000 ventas. No van a solamente ofrecerlo de manera aislada en una página web. Lo que necesitan es que alguien les dé un contacto con esos consumidores o futuros compradores. Y lo más probable es que el negocio de los hoteles tenga algún nexo para que puedan vender de esa forma. Si un posteo, solamente un posteo, tiene 3.000 ventas, es porque es un negocio gigante, muy organizado, en el que participa mucha gente, no solamente los que los venden. ¡Gracias!